Mexicanos, paisanos tabasqueños, muy buenas tardes, aquí ya anocheciendo aquí en Villahermosa, Tabasco. Este, miren, salió, bueno ya se dio a conocer, este, continúa la cacería de brujas, dice Carlos Loret de Mola, dice que si continúa la cacería de brujas, dice este, ven, chequen este artículo, se lo voy a poner, chequenlo. Continúa la cacería de brujas, la unidad de inteligencia financiera, la UIF, va contra Vicente Fox, y esto lo dice Carlos Loret de Mola, ¿será que la 4T está utilizando a la unidad de inteligencia financiera para acabar con los enemigos del presidente? ¿Quién creen que dijo eso? Loret de Mola, bueno, Loret de Mola es lo que, bueno, está, bueno, no se vale que le sigan cuestionando, pero bueno, hizo una investigación a esto, chequeaba las columnas y decía lo mismo, miren, esto es lo que tiene que hacer Loret de Mola, investigar y difundir lo que es la noticia, nada de fake news, miren, ahí dice, les leo este artículo, chequenlo. Ahora el expresidente Vicente Fox Quesada y su hijo Rodrigo Fox de la Concha aparecieron en la lista negra de la UIF, de la Secretaría de Hacienda, el exmandatario y su hijo, además de las conocidas Centro Fox y Fundación Fox, a los cuales habrá ingresado por lo menos 700 millones de pesos en 4 años, dicha cantidad no fue declarada y mucho menos pagaron impuestos, y se les acusa por defraudación fiscal, eso lo dijo Loret de Mola, es lo que tiene que hacer y ciertamente es verdad, es como lo que hizo Anabel Hernández, recientemente en su libro publicado, El traidor habla de Fox, que Fox si recibió dinero del narco, más que nada de mayo estambada, y esto es lo que publica Loret de Mola, es lo que tiene que hacer, investigar y difundir lo que es la noticia, nada de fake news, miren, vamos con eso, vamos por parte, Fox, realmente de los 700 millones que logró meter en 4 años, también, no sé, a lo mejor le encuentre que hizo lavado de dinero, porque una vez ingresado eso para ayudar a una fundación, ahora sí, no se le puede acusar de ningún delito, ¿por qué? porque ese dinero va para una buena causa, miren, no voy a decir que Fox es buena persona, ya lo sabemos todos, Fox, más que nada su hija, estuvo conectada a la secta de Nixion, que se dedicaba, más que nada, o diciéndolo con la palabra, a la trata de personas, más que nada de mujeres, o sea, eso se trata, y Fox viene arrastrando esto, que ahorita está en el ojo del huracán, en el ojo del huracán, perdón, con esta nota, imagínense, les dije hace tres días, que Fox, que Fox si recibió el dinero del mayo samana, y que no cabe pensar en este sentido, que también en esos 700 millones habrá recibido dinero del narco, imagínense, en cuatro años recibió 700 millones de pesos, el cual no hubiera importado, no hubiera importado que fuera para buenas caras y todo, pero no hubiera importado, porque sabemos que cuando haces una obra de caridad, con tantos millones y va para niños o X cosa, claro que la autoridad tiene un derecho de decir, sabes que está bien, ¿por qué tienes tanto dinero? Ah, es para mi fundación, para ayudar a niños, X cosa, pero ya de plano, no pagar impuestos es otra cosa también, es muy diferente a que te perdonen, por buena hora, a que no pagues totalmente lo que es el impuesto, es lo que hicieron la mayoría, quien entró, quien di entrar a ese montón de dinero, pero bueno, vamos por partes, miren, esto no es cacería de brujas, como lo dice Carlos Loredo Mola, en esto, él lo escribió, él, él se sigue preguntando si realmente, metiendo cizaña vaya, realmente metiendo cizaña, si realmente es cacería de brujas, no es cacería de brujas, miren, cuántas cosas pendientes tenemos con todos los expresidentes, muchas, este, y esto sale diciéndonos Loredo Mola, que si es cacería de brujas, es como lo que dice Donald Trump, mentira, no es cacería de brujas, esto es hacer justicia, Santiago Nieto, el personaje que están viendo, él estuvo en la, en la, en el gabinete de Peña Nieto, pero lo corrió por ser demasiado honestos, por ser demasiado honestos, lo corrió porque estaba deteniendo a un cuate, que tenía, no sé, delitos graves, y etcétera, pero él estaba en la, en la Procuraduría General de la República, y vi, ahora sí que lo, lo corrió porque, ahora sí, era demasiado, era demasiado honesto, todo lo corrió de, de su grupo de, de gabinete, y metió a otro, a otro, a ese viejo pelón, bueno, Santiago Nieto está haciendo su buen trabajo, incorruptible, ya muchos lo están, metiendo a este, como, el siguiente presidente, pero, no nos adelantemos, también hay, ahí está Marcelo, verdad, la tía Tatiana, a Lutierrez Müller, este, a, al mismo Santiago Nieto, o sea, varios, que son, ya prácticamente presidenciales, pero como se los digo, no nos adelantemos, realmente, no nos adelantemos, están haciendo, este, más que nada, está, está haciendo su buen trabajo, realmente, es incorruptible, señor, este, Santiago Nieto, un buen hombre honesto, realmente, y lo que, y lo que él hizo, igual, hace, ayer, creo, anteriores, y congeló las cuentas de Ovidio Guzmán, que hubiera hecho, otro personaje del gabinete, un, de un gobierno corrupto, le hubiesen congelado las cuentas, a Ovidio Guzmán, y ese dinero, venga, echa para acá, se lo hubiesen repartido, todo, como lo que hizo, Felipe Calderón, con, este, con el, chino de las lomas, y llegó, imagínense, imagínense hasta qué grado, pero Santiago Nieto, un hombre recto, ejemplar, y que, es fiel a su trabajo, de lo que está haciendo, o sea, por eso el presidente López Obrador, confía en él, y miren, y miren que resultó, está dando, no es cacería de brujas, como lo dice Loret de Mola, y Loret de Mola, y lo vuelvo a repetir, lo que tiene que hacer, es difundir este tipo de noticias, que Fox, ya está siendo investigado, y que Fox, si recibió dinero del narco, y esto lo que están, lo que están diciendo, algunos medios de, de, de YouTube, o sea, varios, no, las televisoras, no les van a hablar de esto, que Fox, que tiene este, nexos con el, con el cártel de Sinaloa, o X cosa, nunca les van a decir eso, las televisoras, Ciro Gómez, Leiva, Denise Merker, este, este, varios, o sea, varios que están en, en, en Televisa, no les van a decir eso, no les van a decir esta nota, de que Fox, debe 700 millones de pesos, bueno, ingresó 700 millones de pesos, y que no pagó este, y que no pagó lo que es, y que, y que hay defraudación fiscal, no, eso, eso no les van a decir, las, las televisoras, los noticieros, no se los van a decir, ¿por qué? porque ellos todavía, tienen la esperanza, de que el frío, el pan, regresa al gobierno, ¿para qué? para que reciban igual, una buena lana, por eso a ellos, no les conviene hablar este tema, ¿por qué? porque también afecta sus intereses, ¿si me entienden? pero bueno, no es cacería de brujo, y si es cierto, Fox, tiene cuentos pendientes, y esto lo que está haciendo, y esto, ¿qué pasó mi amor? este, ve aquí está mi hija, aquí está, hola, hola, ahorita te lo pongo mi amor, si, ahorita voy para allá, ahorita voy, ahorita voy, ve para allá, ahorita voy, si, si, ahorita voy, ahorita voy, perdón, es que está yo con mi hija, este, ahorita me está pidiendo, me pongo la caricatura, pero bueno, este, si como se los digo, así es, Santiago Nieto, no está haciendo cacería de bruja, ni el presidente, le está diciendo, que vaya por sus, por sus enemigos, no, muchos funcionarios, políticos, expresidentes, tienen, tienen cuentas pendientes, con, el pueblo mexicano, y realmente, lo que está haciendo, el presidente López Obrard, es barrer la escalera, de arriba hacia abajo, para que no haya deuda, y que dijeron estos, que pensaron, que iba a ganar, o a nadie, y las cuentas pendientes, de Fox, de Calderón, de Peña, iban a quedar, no papito, está Santiago Nieto, que está haciendo, su buen trabajo, y esto, es de reconocer, es la verdad, no es cacería de bruja, señores, como se los dicen, y si lo dan, en las notas televisivas, en los noticieros, que es cacería de bruja, mentira, Santiago Nieto, está haciendo, su buen trabajo, con eso se los digo, y Fox, realmente Fox, tiene cuentas pendientes, tiene cuentas pendientes, con el pueblo, y más que nada, tiene cuentas pendientes, con, la Fiscalía General, de la República, que va a recabar, igual, esta información, para, ya este, este, para ya, a ver si lo metemos, al bote, ya de una vez, y ahí sigue, Felipe Calderón, y de ahí, Enrique Peña Nieto, se los vuelvo a repetir, no es cacería de brujas, como lo dice, lo es de mola, en su artículo, en este que les presenté, no es cacería de brujas, está haciendo, su buen trabajo, ¿por qué? porque los partidos políticos, PRI y PAN, se confiaron, de que sus dirigentes, de Anayomi, iba a ganar, y que las cuentas pendientes, que tenían, con, haciendo, o con cualquier cosa, iban, se iban a quedar en el olvido, no, no señores, llegó Santiago Nieto, a ayudar al presidente López Obrador, a limpiar la casa, así que, ni modo Fox, a pagar lo que debes, o si no, a regresar ese dinero, o lo pagas con voto, pues realmente, lo que queremos, es que se haga justicia, y que no quede impunto, así que, tu familia, tiene que pagar igual, los platos rotos, y más que nada, tu hija, por la, por la conexión que hubo, con, con, con la secta Nexion, que se dedicaba, a la trata, a la trata de personas, principalmente mujeres, así que, señores, recuérdanos, las televisores, les van a decir, que es cacería de bruja, pero en realidad no es, están haciendo un buen trabajo, la 4T está haciendo un buen trabajo, así que, apoyar al presidente, así que, los veo en la próxima, que tengan una excelente noche, nos vemos en la próxima, bye bye,